La salud es lo más importante que tiene el ser humano. Una persona saludable es alguien que demuestra dinamismo, ánimo, ganas de salir adelante. Por eso debemos promover políticas públicas que realmente promuevan la cultura de la prevención. La prevención en distintos padecimientos, por ejemplo la diabetes, el cáncer de mama, la obesidad. Pero sobre todo que todo ello se pueda atender en instalaciones dignas. En instalaciones que tengan que ver con la calidad humana para poder atacar estos padecimientos y poder lograr la calidad de vida que ustedes merecen. La salud es lo más importante que tiene que ver con la calidad humana para poder atacar estos padecimientos.